Hoy 3 de noviembre se conmemoran 119 años de la separación de Panamá de Colombia. Tras dos años de pandemia por la COVID-19, regresan los desfiles patrios a nivel nacional. Creo que es la oportunidad que Dios nos ha dado, nos ha permitido de estar aquí disfrutando y que salgan a apoyar a los jóvenes e inculcarle el valor de hacerlo ahora a la patria. Con la llegada de miles de personas provenientes de la ciudad de Panamá, las autoridades solicitan no visitar ríos ni playas, mantener un conductor designado para evitar accidentes de tránsito, como también las multas. A toda la ciudadanía que se desplaza tanto de la ciudad, del interior, hacia nuestra provincia y nuestra área de jurisdicción, la prevención ante todo, la prevención en el conducir cuando maneje, evite tomar, tenga su conductor asignado. Si sale de su residencia, asegúrela. Cuando esté en la calle, evite manejar dinero en efectivo, utilice más la tarjeta de crédito o débito y sobre todo que se conduzcan con cortesía y que vivan y disfruten de esta fiesta patria. Ahorita mismo tenemos una alerta del Sistema Nacional de Protección Civil y a todos los panameños y panameñas, nuestra área acá en Chiriqui, Renacimiento, Progreso, Puerto Armueyes, les comunicamos que estén atentos, que eviten ir a ríos, playas, hasta que ya la alerta pase. Para la fecha, en David Bugaba y Vivalá, se concentran la mayoría de delegaciones estudiantiles e independientes. JR News, enfocando la noticia.